fonseca un pueblo privilegiado lleno de riquezas naturales y culturales donde conviven en armonía el desarrollo de un pueblo y las raíces étnicas que nos recuerdan a diario nuestro origen emprendedor y aguerrido con un comercio organizado generando progreso a través de la asociación de comerciantes empresarios y profesionales de fonseca acuentro fondo compren fonseca y sea el protagonista de su propio desarrollo